Ecuadorianos, el Frente de Organizaciones Sociales por la Defensa de la Patria se suma este 13 de febrero a la movilización popular. Estaremos en la esquina de la Resistencia, 8 de la mañana, Avenida Quito y 9 de octubre en la ciudad de Guayaquil. ¡No hay desastre! ¡No hay desastre! ¡No hay desastre! ¡La patria no se vende! ¡Se vende!